Cuerpo, mente, el comentario de Cristina Figueroa La mayoría de las personas conocen el cuento del hombre que quiso ayudar a una oruga a convertirse en mariposa. Este cuento se resume en un intento bondadoso de ayudar a la oruga, al ver que forcejeaba y luchaba por salir de ese capullo. Compadecido y preocupado por lo que él interpretaba como dolor, esta persona decidió cortar con tijeras el capullo y creyó que con esta acción la oruga volaría inmediatamente. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Esa oruga jamás pudo volar, ya que al ser cortado artificialmente su capullo, éste ya no pudo brindar los fluidos necesarios a las alas. De este cuento aprendemos que no todos los intentos de ayudar a otras personas tienen un resultado positivo. Se puede ayudar a alguien y con esa acción debilitar aún más a la persona. Se le debilita cuando con la supuesta ayuda se le mandan mensajes no verbales de te ayudo porque no puedes o porque eres incapaz o porque la persona así lo interpreta y se le refuerza así el sentimiento de minusvalía. Esto puede suceder cuando los padres le resuelven todo a sus hijos, desde las tareas escolares, labores del hogar o problemas interpersonales, e incluso en edades tardías de los hijos. Por ejemplo, cuando se les excusa por no ser independientes porque la situación está muy difícil o no hay trabajo. Por otra parte, también el que ayuda necesita observar si al ayudar él mismo no se está debilitando. Es decir, si la ayuda no se está convirtiendo en un sacrificio personal. De ser así, pregúntese, ¿por qué prefiere dar a otros y perjudicarse a usted mismo? Seguramente necesita reforzar su autoestima. Por eso, el ayudar es un arte, un arte en el cual la persona que recibe la ayuda debe terminar fortalecida, utilizando esa ayuda para salir adelante y no para estancarse. Y también un arte, porque el que brinda la ayuda puede, si no salir fortalecido, al menos no debilitarse. Por eso, antes de aceptar o brindar ayuda, es recomendable recapacitar en si tal acción nos fortalece o nos debilita. Muchas gracias.